¿Te ha sucedido alguna vez que por más que intentas regresar al momento presente tu mente, no lo logras? O tal vez estás experimentando pensamientos obsesivos y preocupantes y por más que intentas alejarte de ellos, ¿no puedes? Si es así, debes saber que no eres la única persona que ha pasado por esa situación. Por ello, te compartimos una estrategia llamada 54321 que te ayudará a sentirte más centrada en días como los que acabo de describir. Esta técnica nos ayuda a regresar al presente al enfocarnos en los cinco sentidos, la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Puedes realizar esta técnica de pie en una silla o en cualquier lugar. Primero, observa a tu alrededor y tómate un tiempo para identificar cinco cosas que veas y nombrarlas. Reconoce, ¿qué te llama la atención de cada cosa? Quizá no te habías dado cuenta de alguna característica de los objetos en el lugar donde te encuentras. A continuación, enfócate en el sentido del oído y enfoca cuatro sonidos que escuchas a tu alrededor. No te limites a los sonidos más cercanos. Tal vez haya sonidos a lo lejos que no habías escuchado, hasta que te tomaste este tiempo para prestarle atención. Ahora lleva tu atención a tres cosas que puedas sentir. Puede ser el peso de tu cuerpo sobre la silla, cómo se sienten los rayos del sol o la brisa sobre tu cara. Continúa identificando dos cosas que puedas oler. Quizás alguien está comiendo algo rico y no había reconocido el olor. O de pronto te das cuenta cómo huele la loción o el perfume que te pusiste esta mañana. Si no percibes ningún olor, no te preocupes. Solamente sé consciente de ello. Por último, enfócate en un sabor que tengas en tu boca. Con la práctica constante de esta técnica, puedes entrenar tu mente para dejar de prestar tanta atención a tus pensamientos y regresar al momento presente.